Y a deferencia de atendernos el doctor Víctor Becker, economista, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Víctor Mario, saluda, gracias por atendernos. No, por favor, un gusto, como siempre, Mario. Bueno, Víctor, decíamos en la apertura del programa que desmovida, yo lo venía señalando el año pasado, lo habíamos charlado, que obviamente, más allá de los ajustes internos que se han registrado, que son bastante importantes, este superávit del mes de enero, financiero, la recuperación de reservas, que a lo mejor necesitaría, como dice la canción de los virus, el Little Girl for My Friend, una pequeña ayuda de mis amigos, y está Blinken en el país, mañana se reúne con Milet, está la subdirectora del Fondo Monetario Internacional, en definitiva, cierra esto internamente, lo están mirando con lupa, recién decía Carlos Germano con razón, desde afuera están viendo a ver si hay de alguna forma tolerancia social y política interna, pero se necesita una ayuda, no sé, se está hablando de un nuevo crédito del fondo, no nos volvemos a endeudar, o un estiramiento de plazos, ¿qué piensa Víctor? Bueno, yo creo que en ese sentido, digamos, no me parece que haya necesidad de financiamiento externo, lo que sí hay necesidad de lo que ayer planteó el ministro Caputo, que es de la inversión en proyectos productivos. El ministro, en ese sentido, fue muy optimista, dijese que no le alcanza el tiempo para atender los llamados telefónicos que tiene de distintas empresas del mundo, bueno, esperemos que empiece eso a concretarse, porque obviamente, digamos, el ajuste por sí, lo único que puede crear son las condiciones para un nuevo despegue, pero ese despegue solamente se va a producir si llegan inversiones. Son las necesarias, pero no las suficientes. Exactamente, y en esto, bueno, tenemos una mala experiencia, que fue el 2016, donde todo el año estuvimos esperando la lluvia de inversiones y ni siquiera tuvimos una garúa. Esperemos que esta vez la historia sea distinta, porque la cuestión crítica acá es esa, o sea, digamos, vamos a tener quizás un saldo de balanza de pago positivo en unos 15.000 millones de dólares, bueno, eso va a permitir de alguna manera reconstituir la reserva, por eso no creo que haya necesidad, digamos, de un nuevo aporte del Fondo Monetario, pero sí, porque hace todo. Hola. A ver, a ver, a ver, bueno, ahí estaba el doctor Víctor Bueppe, que se le cortó la comunicación, vamos a ver si vamos a poder restablecerla. Nos estaba contando, diciendo que en definitiva, a entender de él no sería necesario un aporte, como se viene diciendo en estas horas. El mismo Caputo lo vio a entender ayer, de alguna manera, que había una conversación así, y, bueno, Víctor, siga, 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 que yo seguí más o menos el hilo de la conversación, diciendo que usted no cree que haya necesidad de un nuevo aporte del Fondo. Hola. Sí, me escuchó. Bueno, doctor, no, simplemente continúe con su razonamiento, yo lo continué mientras... No sé hasta dónde había llegado. No, que a su entender es difícil, no sería necesario un nuevo aporte de organismos multilaterales, pero, no sé, o sea, lo bueno sería que se terminaran las condiciones para, a lo mejor, un lanzamiento razonable de títulos públicos en el exterior, si la Argentina se vuelve tan atractiva, más allá de la plata que venga de inversiones en fierros, ¿no? Sí, sí, pero por eso digo, yo creo que lo decisivo es justamente la inversión en proyectos, porque sin eso no vamos a tener crecimiento, y sin crecimiento no vamos a tener creación de puestos de trabajo. Por eso, digamos, por lo menos, desde mi punto de vista, el éxito o fracaso de la gestión está atado a la capacidad de generar un shock de inversiones. Correcto, bien, bien, o sea, que en definitiva vamos a hablar claro que la inflación de alguna forma sea combatida no solamente con un corte del gasto público, sino por un incremento de la oferta de bienes, esto sería, mediante las inversiones. Bueno, muy bien, evidentemente tiene algunas dificultades el doctor Becker, pero hemos redondeado más o menos la idea, así que era el doctor Víctor Becker, economista, director del Instituto de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Ciencias.